Bienvenidos al taller. Yo intentaré explicaros cómo he utilizado la herramienta del taller en Moodle para hacer, para implementar la coevaluación. ¿De acuerdo? Espera un segundo que cierro un par de... para que no nos molesten los... las notificaciones. Sí, se van colando. Sí, bueno. Bien, en principio lo que haré será, más o menos como lo tengo organizado, es primero intentar presentaros un poco los antecedentes porque al final he optado por el taller. ¿Cómo es el taller en Moodle? Es decir, ¿cómo he implementado la coevaluación? ¿Qué es lo que realmente yo he añadido a mi asignatura utilizando el taller de Moodle? Y al final unas breves reflexiones. Si voy un poco rápido, pues interrumpidme e intentaré frenar un poco porque tiendo a hablar bastante rápido. En principio, bueno, todo surge con el famoso Tratado de Bolonia en el que proponen la evaluación continua. Al final, esta evaluación continua lo que se convierte es un exámenes continuos. Esto de los exámenes continuos está bien, pero se atura a los alumnos, se atura a los profesores y al final tampoco es que sea muy bueno como herramienta de aprendizaje porque simplemente lo que estás es poniendo hitos que los alumnos tienen que superar. O al menos, ¿no? Esta es la sensación. ¿Qué tengo que estudiar para pasar el siguiente examen? Esto real, pues en el caso de mi asignatura, era una asignatura muy masiva con muchos alumnos, muchos grados, muy diversa. Esto es lo que supone es que al final, como encima es de primer cuatrimestre, los alumnos llegan bastante despistados, suponía un gran índice de abandonos y de frustración. Es decir, se sienten perdidos, están acostumbrados a un seguimiento más cercano en el instituto y en la universidad, tienen que ser más autónomos. Entonces, esto me lleva, o nos lleva a los profesores de asignaturas, a plantearnos varios cambios. Esto, junto con el haber sido alumna de algún curso, uno de los cambios, entre otros muchos, es redistribuir el espacio de Moodle. Es decir, en el espacio de Moodle, la organización que tiene, me da la sensación de que al final son muchas cosas, el alumno ve muchas, muchas cosas y acaba perdido un poco, no sabe dónde está. A la que te despistas una semana, ya no encuentres las cosas, ¿vale? Encima, cada espacio, cada asignatura son muy diferentes. Por otro lado, también quiero darle mayor autonomía al alumno. Que el alumno se encuentre, sepa dónde está y, si se pierde, sepa seguir o adelantarse incluso a lo que está haciendo. Entonces, esto me lleva a cambiar el diseño de la asignatura. La asignatura, en principio, estaba organizada de esta manera, teoría, documentación, laboratorios. Si entrabas en el apartado de laboratorios, como son prácticamente cada semana, empieza a ser una página enorme en la que tienes que hacer un scroll para llegar al final a donde estás, o sea, lo que es lo último. Entonces, buscamos esta organización. Está organizado por semanas, las organizadas en orden inverso, de manera que la semana que toca siempre está arriba, no hay que hacer mucho scroll. Y después, otra cosa importante es, la organización siempre es la misma. Cada semana tiene la misma estructura. Esto intenta, el objetivo es que estén más centrados en lo que les toca. Y si se pierden, pues ya saben que es una semana arriba, una semana abajo. Solo se ve la semana que toca. Y las semanas se van abriendo a medida que van cumpliendo ciertos hitos. Que miran la teoría, hacen la autoevaluación en el laboratorio, pues pueden ir a la siguiente semana. Esto es lo que habíamos hecho ligado a la autonomía, ¿de acuerdo? Al que puedan ellos, si van avanzando en teoría, pues puedan organizarse. Y si se retrasan, pues también puedan reengancharse, no se pierda en la asignatura, ¿vale? Esto por un lado, ¿de acuerdo? La otra parte de esta reorganización sería una parte que a mí me parece fundamental, que es el tema del feedback. Es decir, incrementar el feedback que damos a los alumnos, de manera que ellos tengan más información de su proceso de aprendizaje. Que no tenga que ser, llega el examen y me la juego todo en el examen. Entonces, claro, no podemos dar un feedback personal a cada alumno como nos gustaría. Es imposible. Con el volumen de alumnos con el que manejamos, los tiempos que manejamos, es imposible. ¿Qué alternativas tenemos? Pues las autoevaluaciones y la coevaluación. Las autoevaluaciones en formato de test que ellos van haciendo, donde centrados en los aspectos fundamentales de la asignatura, los conceptos fundamentales que queremos que aprendan, y las coevaluaciones que pueden ser más ricas, permiten un desarrollo mayor. Así como las autoevaluaciones, sí que es verdad que dan mucha información, las coevaluaciones tienen su propia ventaja. Entonces, esto va ligado con este concepto de evaluación 360 que presentaban Mercé Gisbert y José Luis Lázaro, en el que la evaluación como una herramienta de formación, no solamente de ver si han pasado o han llegado a la meta, engloba estos tres factores. Entonces, tenemos la evaluación que haremos nosotros, que digamos que es una evaluación que nos permite validar si realmente lo que hemos ido viendo durante el curso es correcto, es decir, que han aprendido y no es mentira o que lo ha hecho otro, pero también les permite ir corrigiendo errores e ir solucionando los problemas con la autoevaluación y la coevaluación. Además, para mí, la coevaluación tiene otras ventajas. Es que permite desarrollar ciertas competencias que no están ligadas específicamente a los contenidos. Permite desarrollar la capacidad de abstracción, el desarrollo de argumentos, la capacidad de evaluar, criticar, analizar y revisar el trabajo de sus compañeros y también el espíritu crítico hacia su propio trabajo. Es decir, cuando tú ves el trabajo que hacen tus compañeros, eres más crítico con el tuyo. O cuando piensas que tu trabajo lo van a ver los compañeros, también eres más crítico o cuidas un poco más tu trabajo. En el caso concreto de nuestra asignatura que está relacionada con la programación, los dos últimos son fundamentales porque cuando se desarrolla un software, no solamente hay que desarrollar el software, sino que este software tiene que estar validado. Entonces, estos aspectos de ser crítico son muy importantes y es importante que lo desarrollen. Por lo tanto, para mí, tiene este valor añadido el tema de la coevaluación. Como ya he dicho, en nuestro caso lo hemos añadido como una evaluación formativa. Es decir, la coevaluación la utilizamos para ver esos aspectos fundamentales si los han entendido bien. Están organizados o las tenemos por bloques temáticos y cuando acabamos un bloque temático nos centramos en los aspectos fundamentales. No en si son capaces de desarrollar grandes teorías otra vez, sino los conceptos básicos. Si lo has entendido, a partir de aquí puedes seguir y puedes crear. ¿Qué ventaja tiene? Que me permite consolidar conocimientos, aclarar conceptos, es decir, detectar que hay algo que el alumno no ha entendido bien y corregir errores antes de que esto se produzca. O sea, perdón, antes de que llegue el examen final y ya no haya remedio. Vale, entonces, además tiene otra versión, otra cuestión añadida que para mí me parece muy interesante y es el hecho de las múltiples soluciones. Cuando yo tengo que corregir el trabajo de un compañero, veo como este compañero ha afrontado el mismo problema que yo, pero puede que haya ofrecido una solución diferente. En programación esto también es muy enriquecedor. Y supongo que en la mayoría de las asignaturas también, porque me da una perspectiva más amplia. Hay más puntos de vista que a lo mejor yo no he tenido en cuenta. Con lo cual, estas dos cuestiones me parecen fundamentales para incorporar este tipo de evaluación. ¿De acuerdo? Bien. Cuando nosotros incorporamos la coevaluación, lo hicimos en papel, de modo tradicional. Es decir, en el aula lo que yo hacía era, les proponía un examen de 10, 15 minutos, 20 minutos, un examen muy cortito, bueno, generalmente era media hora. Cuando acababa el examen, recogía las hojas y se las repartía entre ellos, cambiándolas un poco, cambiando el orden, para intentar que no les tocara su propio examen, lo corregíamos, lo comentábamos y aquella nota era la nota que yo ponía como puntuación adicional a la asignatura. Es una manera rápida de coevaluación. Ya os digo, era como una especie de examen-resumen de conceptos muy básicos. Cuando vino la pandemia lo tuvimos que trasladar al Moodle y utilizamos el taller de Moodle. El taller de Moodle lo que permite es exactamente lo mismo, analizar y evaluar trabajos entre iguales. Permite utilizar distintas maneras de puntuación, permite utilizar rúbricas, anotaciones, etc. Depende de nuestro objetivo. Permite las revisiones anónimas. Es decir, cada alumno revisará un número determinado de los trabajos de sus compañeros, pero no pone de quién es el trabajo. Evidentemente, cuando nosotros indiquemos o hacemos las indicaciones para la entrega, deberemos indicar que tiene que ser anónimo, porque claro, si el alumno pone en el trabajo su nombre, pues deja de ser anónimo. Y además, cada estudiante tiene dos notas, y esto es importante. Una nota es la que está ligada al trabajo que ha realizado. Es decir, el trabajo que él ha enviado, cómo lo han valorado sus compañeros. Y la segunda nota va ligada a cómo él ha hecho la evaluación. Ya sabéis que lo que no se valora, que no se pone nota, no cuenta. Entonces, es importante que haya una nota respecto a cómo estas personas han valorado a sus compañeros. Porque así das importancia también a la evaluación. Porque es formativa. Es decir, ver los errores o los aciertos de los demás ayuda bastante a comprender nuestros propios aciertos y nuestros propios errores. O sea, estamos acostumbrados a compartir, oye, ¿qué opinas de esto? Pues es una manera también de compartir. Bien, el taller en Moodle está organizado o se estructura en cinco fases. La primera fase es la fase de configuración, en la que marcamos cómo hay que hacer la entrega, cómo se hace evaluación, qué fechas vamos a marcar, etc. La siguiente fase es el envío. Es decir, cuándo los alumnos pueden entregar su trabajo. Bien, escribiendo texto es como una tarea. O bien, enviando un fichero. La siguiente fase sería la evaluación. Es el tiempo que damos para que nuestros alumnos evalúen a sus compañeros. Cuando termine el periodo de evaluación, llegaría la calificación. En el caso de la calificación, lo que hace es calcular tanto la calificación de la nota del trabajo como la calificación de la evaluación de cada alumno. Con lo cual, todos los alumnos tienen dos notas. En esta fase, en la fase de calificación, nosotros podemos intervenir modificando, o arreglando, o reparando notas, o corrigiendo alumnos que, por ejemplo, sus compañeros no han hecho la corrección, etc. Una vez que ya tenemos la calificación, digamos, bien, pasaríamos a la parte de cierre. Y en el cierre, cuando hacemos el cierre de la tarea, es cuando las notas pasan al libro de calificaciones. Mientras no hagamos el cierre, la calificación solo la podemos ver nosotros. No pueden verla los alumnos. Con lo cual, tenemos esta fase que nos permite revisar qué es lo que ha habido, o qué es lo que ha sucedido en el taller. ¿Cómo se ve esto en el Moodle? Pues, se ve de esta manera. Estas son las cinco fases en las que podemos ir nosotros progresando de forma manual, o también, en algunos casos, de forma automática. La que está activa, en este caso, sería la primera, la fase de configuración, y todos los tics de configuración, nosotros tenemos que ir configurando o determinando para ir pasando en cada una de las fases. Y esto es lo que yo os explicaré a continuación. Es decir, cómo ir configurando un taller para utilizarlo. Vale, entonces, si tenéis alguna duda hasta ahora... De momento, por el chat está todo tranquilo, Monse. Creo que se ha entendido perfectamente. Bueno, no sé, pero antes de meterme con el taller, que va a ser un poco como una carrera del Moodle, no sé, alguna pregunta, alguna cuestión, ¿no? Bueno, pues, continúo. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es avanzar en cómo crearíamos un taller, cómo lo configuraríamos, y lo que luego os voy a proponer es que vosotros seáis los alumnos de mi taller, para que veáis desde el punto de vista de los alumnos qué os encontraréis, y terminemos de ver toda la fase de evaluación y demás. Porque, claro, si no hay alumnos, es muy difícil ver cómo se evalúan los trabajos. Entonces, bien, continuamos. Vale, en la fase de configuración, el taller tiene como dos partes de configuración diferentes. La común o estándar a todas las actividades de Moodle, que es muy similar a lo que sería una tarea, que son el nombre, la descripción, los parámetros comunes, si se ve o no, etc. ¿Vale? Que es lo que vamos a ver a continuación. Vale, entonces, a ver si podemos... Vale, lo primero que haremos será añadir una tarea, que será, en este caso, un recurso que será un taller. ¿De acuerdo? Entonces, cuando añadimos el taller, lo primero siempre es el nombre y la descripción. La descripción que aparecerá cuando el alumno clique en la tarea taller. Después tenemos el resto de los parámetros que son comunes a todas las actividades de Moodle. Como son, por ejemplo, si queremos mostrarlo o no, si va a ser con grupos o no, aquí los grupos tienen cierto interés, si hay alguna restricción para acceder, si completamos la actividad. En el caso de que nos interese saber si los alumnos completan o no completan la actividad, como aquí hay dos fases diferentes, que es la entrega y la evaluación, en el caso de si han completado la actividad, también nos permite determinar si es cuando hacen el envío y damos por completada la actividad cuando hacen el envío o cuando hacen la evaluación. ¿De acuerdo? En qué momento nosotros consideramos que ha finalizado. ¿Vale? Y, por último, también tiene el Wukun, si queremos detectar copias, etc., como el resto de las actividades. Vale. Estos son generales y no hay ningún misterio si utilizáis Moodle de manera habitual. Los que presentan diferencias son los específicos. Es decir, cómo vamos a calificar, cómo configuramos el envío, la evaluación, la retroacción, si vamos a añadir un envío de ejemplo o no y la disponibilidad, cuándo va a estar disponible en nuestro taller. Tenemos el envío y evaluación y tenemos que gestionar ambas. Bien. En el caso de estos específicos, ¿vale? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es configurar. A ver si empieza el vídeo. Vale. Los parámetros de cualificación. Lo primero. En el parámetro de calificación, lo que vamos a ver es cómo vamos a ponderar la parte de evaluación y la parte de trabajo. Lo primero que nos dice es qué estrategia queremos usar. Yo voy a ponerla de rúbrica porque es la más sencilla, bueno, no es la más sencilla, será probablemente la más común. No me voy a meter mucho en las rúbricas, pero sí la utilizaremos. Hay otros talleres en los que se explica a más detalle cómo funcionan las rúbricas. Pero bueno, tenéis distintas maneras, como podría ser, por ejemplo, la cualificación acumulativa, que lo que hace es cada elemento de calificación es una parte de la nota y al final obtenemos la nota final. Bien. Una vez que seleccionamos la estrategia, pues tenemos el porcentaje. Generalmente, por defecto, es 80-20. Yo no lo suelo cambiar y ya me parece bien. El 80% de la nota va a la calificación del trabajo del alumno y el 20% de la nota va ligado a la evaluación que hace de sus compañeros. Vale. Respecto al envío, lo primero que tenemos que decir es cómo, bueno, la información para este envío, qué información le damos al alumno a la hora de responder a este trabajo y cómo tiene que contestar. O bien con texto en línea, o bien enviando un fichero, o una combinación de ambas. Generalmente, siempre aparece un título, tienen que poner un título al envío y después el envío en sí. Me ha dicho, o el texto o el fichero. La configuración del fichero, etcétera, es lo mismo. Cuántos ficheros, tipo de fichero, etcétera. También nos permite entregar fuera de plazo. No os lo recomiendo porque como normalmente las etapas van bastante ajustadas, si alguien entrega fuera de plazo, luego puede afectar a la evaluación y puede ser un poco caos. Entonces, mejor no admitir fuera de plazo. En los parámetros de evaluación, lo que hacemos es indicar cómo tienen que evaluar a sus compañeros de forma general. Es decir, utiliza la rúbrica o lo que sea. También, si podemos, está también indicado si dejamos o no dejamos que se evalúen a sí mismos. Nos puede interesar que se puedan auto-evaluar o que no. respecto a la retroacción, en la retroacción nos permite varias cosas. Nos permite habilitar o no que puedan escribir una retroacción global. Es decir, además de la graella en la que ellos van a indicar la evaluación de cada punto que nosotros les pidamos, aquí lo que le estamos diciendo es ¿quieres que aparezca un cuadro en el que yo pueda dar un comentario global o que pueda subir un fichero? Que el alumno pueda subir un fichero. Imaginad que lo que queréis es que corrijan un PDF. El alumno se baja el PDF, le hace anotaciones y sube el PDF con la corrección, por ejemplo. Entonces, esta posibilidad de que el corrector pueda añadir una información global o un fichero se configuraría desde aquí. Y además, una información sobre al final, que queremos ponerle al final cuando ha terminado la corrección. Esto sería para el alumno que realiza la corrección. Bien, respecto a los envíos de ejemplo, podemos ofrecer a los alumnos un ejemplo de cómo corregiríamos nosotros el ejercicio. En este caso, bueno, es muy conveniente porque muchas veces claro, ante la tarea de corregir, el alumno tiene cierta incertidumbre, no sabe muy bien qué se espera de él. Entonces, le podemos ofrecer un ejemplo, decir, mira, si este trabajo hubiera sido así, esta es la evaluación que yo hubiera puesto. De manera que el alumno tenga ciertas referencias respecto a la evaluación, a lo que se espera de su evaluación. Este ejemplo, podemos decir que sea libre, que el alumno pueda mirarlo o no, si quiere, o podemos forzarlo. Podemos forzar a que hagan los ejemplos antes de hacer el envío. De esta manera, digamos que le estamos dando pistas de qué es lo que queremos, cómo queremos que resuelvan el ejercicio o cómo queremos que afronten el problema. O también podemos hacer que sea obligatorio antes de evaluar en qué momento nos interesa la evaluación. ¿De acuerdo? Es decir, antes de su envío o antes de la evaluación. Yo generalmente no suelo forzar y suelo dejar que sean ellos los que decidan si necesitan o no necesitan esta evaluación. Por último, estaría la disponibilidad. En el caso de la disponibilidad, claro, aquí estamos hablando de dos fases, fase de entrega y fase de evaluación. Por lo tanto, tenemos cuatro fechas. La fecha en la que se inicia el envío, la fecha en la que finaliza el envío, ¿de acuerdo? La fecha en la que se inicia la evaluación, el periodo de evaluación y la fecha en la que finaliza el periodo de evaluación. ¿De acuerdo? Bien, cuando fijamos una fecha de fin de envío y de inicio de evaluación, lo que podemos hacer es marcar que cambie de fase automáticamente, de manera que nosotros no nos tengamos que preocupar. ¿De acuerdo? A ver. Entonces, una vez que tenemos fijadas las fechas que nos interesen, ah, perdón, ahora se me ha ido. lo que podemos hacer es indicar cuándo cambia de fase. A ver, os pongo la anterior. Vale. Vale, aquí. Es decir, si le indicamos que cambia automáticamente de fase, significa que una vez que finaliza el periodo de entrega, programaremos cómo se distribuyen las tareas entre los alumnos y automáticamente cambiará a la fase de evaluación. De esta manera, no tenemos que estar pendientes de qué está pasando en el taller. Es decir, lo programamos y nos tendremos que preocupar una vez que acabe el final de la evaluación. Por eso, no es recomendable permitir que se puedan entregar tareas atrasadas, porque puede ocurrir que se entreguen fuera de plazo y que haya un desfase entre estos dos momentos, a menos que retrasemos el inicio de la evaluación. En nuestro caso, yo no puse este cambio automático, sino que lo controlaba yo directamente, lo hacía de forma manual. ¿Por qué? Porque yo usaba el taller en la clase online. Es decir, igual que lo había utilizado en mi clase presencial, lo utilizaba en mi clase online. Esto significa que yo lo que hacía era proponerles que hicieran un ejercicio, un taller, durante un tiempo, durante media hora, igual que en la clase presencial. Cerraba el taller, distribuía los trabajos y les proponía la corrección a continuación. Entonces, yo iba comentando qué esperaba de cada ejercicio y ellos me iban comentando pues, mira, este me ha contestado no sé qué, no estoy seguro si está bien, etcétera. Lo que creaba un diálogo en la corrección que yo pienso que siempre les es útil para identificar qué considero que es correcto, qué considero que es no, si lo están haciendo bien, mal y dónde están los errores. Y me permite detectar errores, además, errores muy comunes que en la siguiente clase puedo corregir o puedo comentar. ¿De acuerdo? Pero si vuestro objetivo es un trabajo a más largo plazo, en el que hay un desarrollo, etcétera, la programación es muy adecuada y es muy cómoda. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se refleja esto en el taller? Todo lo que hemos configurado, cuando nosotros nos vamos al final del taller, lo que vemos es esto. ¿Vale? En la fase de configuración podemos ver las fechas que nos indica cuándo finaliza la entrega, cuándo se inicia la evaluación o cuándo acaba la evaluación y también podríamos ver si es automática o no es automática. ¿De acuerdo? Entonces, en el taller podemos ver toda esta configuración y si alguno de los elementos lo queremos modificar, simplemente yendo a la configuración podremos cambiarlo y ya es plan. ¿De acuerdo? Bueno. El siguiente paso sería el formulario de evaluación. Es decir, muy bien, ya pueden entregar, pero ¿cómo van a evaluar ellos? ¿Qué información tiene el alumno para realizar la evaluación? Bueno, en principio, como ya he comentado, nosotros hemos utilizado la rúbrica. Entonces, por ejemplo, imaginad que tenemos un trabajo en el que lo que estamos valorando es la capacidad de comunicación en inglés. Cogemos la rúbrica que está hecha de la universidad y lo que nos interesa es valorar estos dos aspectos por coger una rúbrica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que yo haría sería indicar en el criterio qué es lo que tienen que observar y alguna indicación para que el alumno sepa qué es lo que está valorando y después información de los ítems. ¿Vale? Es decir, el nivel de bueno, el nivel de qué ha logrado el alumno llegar a este ítem. ¿De acuerdo? Entonces, se puede establecer los criterios y se les puede ponderar. La ponderación del criterio es a nuestra discreción. Si ponderamos más alto, pues tendrá más peso ese criterio respecto a los otros. ¿Vale? Este sería un criterio. El siguiente criterio, vamos a poner solo dos porque si no podemos poner tantos como queramos. También recomiendo no poner muchos porque al final a los alumnos les resulta farragoso. Entonces, cuantos menos, mejor. Es decir, no poner todo lo que nosotros usamos para la evaluación para los alumnos sería demasiado. Perdó, Montserrat, em sents? Sí, perfectamente. Sí, en aquest punt, aquí en els criteris, tu pots adjudicar una nota diferent, un pes diferent a cada criteri? Sí, 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 es decir, cuando aquí en los numeritos que pone a la izquierda, ¿vale? Es que, claro, bueno, en los numeritos que pone a la izquierda tú puedes ajustar el valor. Es decir, si el primero es 0, 1, 2, y aquí yo le pongo 0, 2, 4, el segundo criterio, el segundo criterio de evaluación vale el doble que el primero. De acuerdo, porque aspecta al criterio, sí, de acuerdo. Lo que hace es suma y hace una regla de 3 ajustado al peso de la tarea, al valor que tú le hayas puesto a la tarea. Si vale 100 puntos, pues, bueno, 80 en este caso, pues lo ajusta a 80. De acuerdo. Vale, entonces sí, podemos ponderar como queramos, no es lineal siempre, ¿vale? Bueno, termino. ¿Cómo lo verían los alumnos? Lo pueden ver de dos maneras, lo podemos ver o bien como una lista o lo podemos ver como una graella. ¿De acuerdo? Como pensemos que a nuestros alumnos les va a resultar más cómodo. La idea es que para ellos sea lo más sencillo posible porque si no, no lo querrán hacer. ¿Vale? Si lo vemos como una lista, ¿vale? Pues lo veríamos de esta manera. Cada criterio y el alumno selecciona de la lista lo que le interesa. Aquí es la retroacción global que decíamos que puedan escribir algo de forma global y abajo estaría que puedan entregar un fichero. Que esto lo configuramos si os acordáis antes en la retroacción, en el apartado de retroacción. Si lo vemos como una graella, pues la manera de visualizarlo sería así. ¿De acuerdo? Con los niveles. Tampoco tienen por qué ser el mismo número de niveles. Una puede ser tres niveles, otra puede ser cuatro niveles, etc. Según lo que a nosotros nos interese. ¿Vale? Bien, esto es lo que ellos verán a la hora de calificar. ¿Vale? ¿Alguna duda? El tema de las rúbricas tiene un pequeño problema respecto de los talleres. Aunque parecen lo mismo, resulta que en los talleres las rúbricas se pueden reutilizar. Perdón, en las tareas las rúbricas se pueden reutilizar. En los talleres no. En los talleres cada rúbrica se especifica de un taller. Si queremos reutilizar la rúbrica tenemos que duplicar el taller y cambiar las características del mismo. ¿Vale? Aunque la manera de hacerlo y crearlo es la misma, Moodle los trata de manera diferente. Bien, el envío de ejemplo. ¿Cómo hacemos un envío de ejemplo? Bueno, pues, clicamos aquí en preparar el envío de acuerdo y lo que haremos será como si fuéramos un alumno. Hacer un envío de una tarea tal como lo haría el alumno y evaluarlo como lo haría el alumno. Entonces, completamos tal y como nos han dicho que tenemos que completar, escribiríamos el texto que tuviéramos que escribir, adjuntaríamos el fichero que eso supone tiene la solución al ejercicio, es decir, el ejemplo, ¿vale? Un ejemplo y lo siguiente que haríamos una vez que hemos hecho la entrega de ejemplo es calificarla. ¿Cómo calificaríamos nosotros este ejemplo? ¿Cuál es la cuestión? Podemos calificarlo de distintas maneras, es decir, podemos tener varios ejemplos de algo que esté muy mal o algo que esté muy bien o algo intermedio, ¿vale? Esta es la manera en que le saldría al alumno para calificarlo y podríamos adjuntar un fichero con una solución o etcétera, lo que nos interesase. Y este le serviría al alumno para ver cómo calificar, como ejemplo. ¿Vale? Podéis añadir uno, varios, etcétera. Y aparecería aquí. Una vez hecho se puede bueno, esta es la nota que corresponde a los criterios que he marcado, podría volver a evaluarlo o podría volver a enviarlo, cambiar el envío, podría modificarlo. ¿Vale? Mientras esté en la fase de configuración puedo todavía interactuar con el ejemplo. Una vez que pase de fase ya no. Vale. Entonces, ya una vez que tenemos esto, pues ya tenemos configurado todo el taller y lo siguiente que haríamos sería pasar de fase. ¿Vale? A la fase de envío. En la fase de envío, aquí lo que tenemos es que el alumno, es el periodo en que el alumno puede enviar la tarea. Una vez que el alumno ha enviado la tarea, que ha finalizado esta fase de envío, es cuando se tiene que hacer la asignación de qué tareas queremos que corrija cada uno de los alumnos. ¿Vale? O lo programamos o lo hacemos de forma manual. Vale. Se pueden enviar tareas mientras el taller esté disponible y mientras no se haya evaluado. Una vez que pase a la fase de evaluación ya no se pueden enviar tareas. ¿Vale? Y si el taller ya no está disponible, pues como cualquier otra actividad de Moodle, ya no se puede volver a evaluar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora os propongo una cosa. Y es que yo tengo un taller en un espacio de Moodle y os propongo que entréis y que intentéis contestar. Y así veremos, podremos ver cómo lo veo yo como profesor, cómo lo veis vosotros como alumnos y cómo cambiamos de fase. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la dirección. ¿Vale? Os la voy a pasar por el chat. A ver. Sí, eso te iba a pedir que nos la pasaras por el chat, por favor. Un espacio de Moodle, ¿vale? Es un espacio que tengo de prueba. Campus virtual punto y botón cat. Podría copiarlo directamente, bueno, es igual. 3,78, ¿vale? Y la clave es tallers, os podéis autoinscribir y la clave es tallers 2, ¿vale? Entonces, vale. Entonces, si entráis, ¿vale? Podréis acceder al taller, que es el taller de ejemplo que está en la página principal y podréis intentar hacer la entrega sobre una T. Sí, ja. No tinc chat. No tinc chat? Lo envío de nuevo. No, que no m'apareix el chat, no sé per què. Els altres sí? Sí, sí. Ah. El pots amagar o el pots mostrar mitjançant la icona de la bafarada a dalt. Bueno, este es el enlace, el de abajo es el enlace, el de arriba es el de la tarea. ¿Vale? Entonces, este es el enlace al curso, si accedéis, bueno, veréis el curso tal como lo vería el alumno, ¿vale? Y entonces podréis acceder al taller de ejemplo. En este taller ahora está en la fase de envío y y lo que podéis hacer es enviar, enviar cualquier cosa, enviar algo que se pueda ver, que pueda por ejemplo un momento. ¿Tenemos preguntas? ¿No me gusta buscarlo al Moodle? Sí, os paso el el nombre es Provas Fundaments Programación. Sí, lo único que tienen que hacer es entrar en el Moodle, validarse en el Moodle como ellos, una vez que están dentro del Moodle ponen esta dirección y automáticamente les va a enviar al curso para que se puedan inscribir. Sí, pero yo no puedo cuidar esta Teresa desde la pantalla. Desde el chat, Teresa. No, pero es que en el chat no lo veo, no sé por qué me tiene esa la... No veo. Vale, no te preocupes pues si lo... No hay chat, no hay chat en esta conversación, no, es que no existe la posibilidad en esta conversación. No hay chat. Sí, sí, yo también la beca. Hi ha molta gent que sí te chat. No sé si deu ser un error puntual d'alguns de vosaltres, pero no patin. Pero yo ya he entrat manualmente. Exacte. Sí, podéis buscar el curso que se llama... Proves, Fundaments, Programación. Sí, y acceder a él. Entonces, podéis autoinscribiros como alumnos y entonces podéis ver... Si no podéis no pasa nada, es decir, no... Os mostraré en las pantallas iremos viendo como alumno y como profesor cómo funciona. Pero una vez dentro del curso, ¿qué es lo que pretendes que hagamos? Que intentéis contestar el taller. Es decir, ahora mismo está abierto. Tenemos una semana o dos de Elements Básics de Autovolación. Es allí, la autovolación. No, no, en la página principal tienes ejemplo de taller. Sí, no lo veo. vale. En la página principal ejemplo de taller. ¿De acuerdo? Y lo que tienes que hacer es hacer un envío. Con que escribáis algo, con que pongáis un texto ahí en el... en la ventana de texto es suficiente, no hace falta que adjuntéis nada. Simplemente es para que se cree un envío, que habéis hecho un envío y entonces yo pueda asignaros una evaluación. Recibirle el envío de otro compañero. Para que tengáis una visión de cómo lo va a ver el alumno. Porque muchas veces como profesor siempre tenemos esta cuestión, ¿qué está viendo? ¿Cómo lo va a ver? ¿Cómo lo va a manejar? ¿De acuerdo? Entonces, es para daros esta otra parte. De todas maneras, yo... lo veremos en la pantalla también. Mientras os conectáis, os dejo un minuto, bueno, un segundo. No hay problema. Aquells que teníeu dificultats amb el chat, proveu de sortir de la sala i de tornar a entrar, perquè, en principi, no hi ha... Bueno, hi ha molta gent que está bien al chat. Vale, vale. Ho provo. Genial. Gracias. Ya estoy de vuelta. Muy bien. Les comentaba a los que no veían en el chat que podían salir de la sala y volver a entrar así en el ratito que estabas fuera. ¿Cómo lo lleváis? Yo voy viendo los envíos que vais haciendo. Vale, entonces lo que voy a hacer ahora es compartir directamente el espacio y continuaré con el tema de la asignación. ¿De acuerdo? Entonces, voy a cambiar de ventana para que veáis mi pantalla en vez de la presentación. Ahora, si no me equivoco, podéis ver dos ventanas. Sí, se ve perfecto. La de la derecha sería cómo la veo como profesor, la de la izquierda es cómo la estáis viendo vosotros como alumnos. Voy a ampliar un poquito para que se vea más grande. entonces aquí yo voy viendo los envíos que vosotros vais haciendo. Si os parece bien, continúo con lo que tenemos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, me está diciendo pues que al menos hay un autor que no ha enviado el trabajo, que se esperaban 28 y se han presentado 26, etcétera. Vale, en principio cuando se supone que se cierra la tarea, yo no he puesto fecha, pero bueno, si hubiera una fecha, lo que ahora tendría que hacer sería asignar los envíos. Es decir, redistribuir la gente que ha enviado, los envíos que se han enviado entre los alumnos. Entonces, cuando yo les voy a dar asignar envíos, tengo varias opciones. Una sería la asignación manual. Es decir, si me interesa decidir yo a quién mando las correcciones. Vale, entonces tengo un, elijo un usuario y elijo de quién quiero que corrija el trabajo. Vale, ¿de acuerdo? Esto sería una manera. Otra sería la asignación programada, lo que hemos dicho antes. Asignar automáticamente después de la fase de envío. Entonces, le diríamos, bueno, ahora me dice que está deshabilitada, pero bueno, lo que le diría es cuántas evaluaciones quiero que haga por envío y una serie de parámetros. Si quiero impedir que sean del mismo grupo, puedo hacer que las evaluaciones sean de distintos grupos. Es decir, si yo utilizo los grupos, me puede interesar que las entregas del grupo 1 las evalúen los grupos 2, 3, 4, etcétera. O me da igual. Depende de cómo queráis hacerlo. Eliminar las asignaciones actuales, es decir, borrar lo que tenía hasta ahora y crear nuevas asignaciones. Decir si permito que los participantes evalúen aún en el caso de que no hayan enviado nada. Puede ser interesante, pero también puede ser peligroso, porque puede ocurrir que generalmente el que no participa en el envío es raro que participe en la evaluación. Entonces, estas serán evaluaciones que tendremos que hacer después nosotros de manera manual. Pero también puede darse el caso de que hay alumnos que no se atrevan a enviar, pero sí quieran ver lo que hacen sus compañeros. Esto ya, cada uno. y si voy a poner o no auto-evaluaciones. Entonces, dos, tres envíos, yo creo que cinco pone por defecto, pero cinco depende de lo grande que sea el trabajo puede ser complejo. Guardamos los cambios y automáticamente ya se ha habilitado. Yo ahora veré en la asignación puedo ver, perdón, a ver, espera, un momento. Si me voy al taller, perdón, puedo ver, ahora no encuentro dónde. No he hecho la asignación. A ver, bueno, esta sería la programada, claro, no se ha hecho la asignación porque no he cambiado de fase, no tenía el final, ¿vale? Entonces, yo lo que tengo que hacer es la aleatoria. La aleatoria es igual que la programada, pero a mano. Es decir, yo fuerzo el cambio. Elimino las actuales y ya está. Guardo los cambios y automáticamente me pone las... ¿Qué me está diciendo? Esto os puede pasar. El taller es grupos visibles. Eso significa que para que el alumno pueda ser evaluado tiene que estar dentro de un grupo y me está avisando que estos alumnos no tienen grupo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es quitar los grupos en el taller ajustes comunes no hay grupos para no tener este problema. Vale. Vale. Entonces, vuelvo a hacer la asignación. Hago la asignación aleatoria de manera que a cada uno solo os voy a dar dos. elimine las asignaciones y voy a agregar la autoevaluación. Guardar los cambios. Vale. Ahora mismo me dice que se han hecho dos revisiones por autor. Vale. Continúo y puedo ver... Guardo los cambios. Ahí. No. Dos. Eliminar, agregar, guardar los cambios. Vale. Ya está. Y ahora cuando vuelvo al taller puedo ver... Vale. No me asignan los envíos y ahora... Bueno. Cosas del directo. Sí. Porque no ha saltado de fase, ¿no? Puede ser, sí. Bueno, aquí en el manual puedo ver las que ha hecho y podría modificarlas si me interesara, pero no era lo que quería. Lo que quería era verla y no... Bueno. En teoría tendría que verlo aquí. Pero bueno. Si cambio la fase de evaluación, ¿vale? Aquí sí que lo veo claramente, ¿no? Las... Cada usuario las que ha recibido y quién le evalúa a él. Es decir, por lo tanto, ICE tendría que evaluarse a sí mismo y a los usuarios que tocan, a estos dos y estos dos y a él le van a evaluar estos tres. ¿De acuerdo? Pero vosotros esto no lo veréis. Es decir, como alumnos lo que yo veo es que tengo tres envíos para evaluar. ¿De acuerdo? Es importante, claro, que el nombre que yo pongo no me dé pistas de quién soy, que no ponga nombres porque si no quedaría... quedaría como raro, ¿vale? Bueno, quedaría no anónimo. ¿De acuerdo? Fijaos que no veis vuestro propio dispositivo, no veis que es vuestro. Es curioso, pero puede ocurrir que os pongáis mala nota vosotros mismos. ¿Vale? Porque no... ¿Qué es el vuestro? Vale, una pregunta, Montse. Si jo ara vull que un grup avalúa el treball d'un altre grup, és a dir, només ha d'entregar una persona per grup? O han d'entregar tots i després s'aplica la mateixa nota a tot el grup? Claro, es que aquí lo de grupos es para diferenciar quién evalúa a quién. Pero claro, a la hora de poner las notas de los grupos, etc., la verdad es que no estoy muy segura de cómo funcionaría, pero me pasa con todas las actividades, a la hora de ver cómo funcionan los grupos no lo tengo de todo claro. Sí, en el taller es distinto que en la tasca, ¿no? En la tasca cuando asignamos una tarea por grupos, con que un miembro del grupo haga la tramesa, esta ya replica a los demás. En el caso del taller, casi te diría 100% que no es así, que cada uno de los miembros tiene que hacer su entrega, ¿vale? Pero bueno, de todas maneras, estamos trabajando en la documentación y en breves la tendréis toda bien especificada. Vale, gracias. Yo estaría que no, porque es que el taller, digamos, que tiene mucho en común con la tarea, pero es como... Está pensado para hacerlo de uno en uno, no en grupo. No en grupos, ¿no? Claro, es que justo es el que me interesa, que un grupo avalúa el trabajo ¿no? Sí, esto lo puedes hacer, pero claro, lo que, bueno, lo que puedes hacer es que si todos hacen la entrega, realmente evaluaran, pero no lo hacen en comunidad, digamos, cada uno evalúa el del otro grupo y le pone una nota. Claro, y yo podría hacer manualmente que todos los miembros de un grupo evoluyen al mismo trabajo, eso sí. Es decir, sí que lo puedes hacer en este sentido, es decir, si yo hago grupos y cuando marco, cuando he dicho aquí en asignar los envíos, ¿de acuerdo? Le digo, bueno, ahora no porque acabo de quitar los grupos, pero hubiera puesto aquel clic que decía que no sean de su grupo y que justamente los envíos de un grupo se mandan a evaluar a los otros grupos que yo tenga. Es decir, ellos no evalúan ninguno de los suyos. Con lo cual, sí que lo estás haciendo y además es más rico porque son personas diferentes, trabajos diferentes y luego, claro, tendrías que hacer tú un promedio, digamos. Exacto. Bueno, sí, tendrías que hacer el promedio de forma manual. ¿Vale? Bueno, pues ahora estaría bien que evaluaseis aunque sea brevemente, ¿no? Las tareas de los demás simplemente es poner, marcar una serie de clics. ¿Vale? El segundo criterio, el último criterio, tres, vale el doble que los otros. ¿Vale? Fijaos que tiene tres en lugar de cuatro. Pero bueno, esto es lo que el alumno vería. Y, vale, evaluad, lo evaluáis. Ya os digo, es interesante que lo facilitéis. A medida que vais evaluando, yo voy viendo, oye, qué generosos que sois, muchos ochos, ¿vale? Entonces, él va calculando, va anotando cada una de las evaluaciones. Vosotros como profesor podéis modificar las evaluaciones, revisarlas. Es decir, ahora al final lo veremos, pero podemos influir sobre las evaluaciones de distinta manera. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta, Montse. Yo es que ya hago algo parecido, lo que pasa es que lo hacía manual, como tú decías antes, ¿no? Y lo que pasa es que en el taller que me interesaría les pido dos trameses. Entonces, ¿eso es posible o no? ¿A qué te refieres con dos trameses? Es decir, que primero envían un fichero, sobre ese fichero quiero que los compañeros los evalúen, pero luego tienen que enviar otro fichero que también los compañeros tendrían que interactuar, no es evaluar, porque unos proponen unas preguntas y los otros unas respuestas. Ya, pero es el mismo, ¿quieres que la misma persona sea la misma que lo evalúe? Bueno, es que aquí lo que me interesa, como trabajo en un grupo, esto es para una clase de máster y es un grupo pequeño, lo que quiero es que todos evalúen a todos. Bueno, puedes hacerlo poniendo que el número de alumnos sea el máximo que tienes. Exacto, sí. Sí, lo puedes hacer. O, bueno, claro, o directamente lo que puedes hacer es dos talleres. Dos talleres, sí, es lo que pensaba, pero simplemente te quería preguntar a ver si en un mismo taller te permite hacer más de una otra mesa. Hombre, lo que puedes hacer, como tú puedes modificar las fases como quieras, es decir, yo si ahora me cambio a la fase de configuración, ¿vale? Vuelvo a la fase de envío, ¿vale? Las asignaciones siguen pendientes, o sea, siguen asignadas aquí lo que me permitiría en principio es editar lo enviado. Yo podría reeditar lo que he enviado. No, pero como son dos ficheros diferentes. Sí, pero cuando digo editar significa que puedo añadir un segundo fichero. Yo no, yo no, porque solo he dicho que solo puedo adjuntar uno, pero si aquí pones un T2, podrías poner primera parte o segunda parte. Sí, sí, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Sí, sí, muy bien, perfecto, gracias. cuando guardas y yo vuelvo a pasar a la fase de evaluación, lo que pasa es que, claro, tendrían que volver a modificar sus evaluaciones, tendrían que evaluar. Perfecto, perfecto, vale, vale. Pero la que se mantiene, si no reasigno, se mantiene lo mismo que yo tenía. Como veis, sigue lo mismo. Vale, sigo porque si no, ya se nos está echando el tiempo encima. Vale, entonces, una vez que yo tengo esto calculado, que los alumnos ya han hecho las entregas y están las notas, las notas puestas, lo que yo haría sería cambiar a la siguiente fase, que sería la fase de calificación. Entonces, cuando yo paso a la fase de calificación, vale, me está diciendo que hay algunos que todavía no se han valorado, lo que hace es calcular, calcular las evaluaciones. Entonces, tengo varias maneras de calcular las evaluaciones. Una sería muy laxa, es decir, siendo muy generoso y muy estricta. Esto es decir, cuanto más se parezcan, mejor nota, le voy a poner al evaluador. Cuando más se parezcan, las notas que le han dado y muy laxa es, bueno, que le pongo buena nota de forma mucho más generosa. ¿Vale? Recalculo las calificaciones y aquí lo que me está poniendo es la nota. ¿Vale? La nota del envío y, a ver si puedo verlo, un poco más pequeño, la nota de la calificación. ¿Vale? Cuánto le estoy dando por la calificación que he hecho. Ahora es el momento en que yo como profesor puedo intervenir y puedo intervenir de distintas maneras. Puedo coger un envío ¿de acuerdo? y calificarlo, evaluarlo, de manera que ese envío tiene una calificación mía y decir si vale más o menos que la calificación de los compañeros, por ejemplo, le digo que vale el doble. ¿Vale? Guardar y cerrar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está mi calificación que vale el doble. Entonces, cuando vuelva a recalcular, le baja la nota porque la mía vale más y le he puesto menor nota. ¿De acuerdo? puedo modificar directamente una calificación. Es decir, yo puedo ver la calificación que ha hecho un alumno y considerar que no. Entonces, que la nota es inferior. ¿Vale? Que no es un 9,5 sino que es un 5. ¿De acuerdo? Entonces, me aparece aquí que la he cambiado la nota. ¿Vale? De esta manera puedo interactuar con las notas o puedo directamente anular la nota y ponerla directamente. Es decir, puedo anular la nota y decidir directamente la nota que yo quiero colocarle a esta persona. en este caso anula el cálculo y me pone directamente este. Además, le puedo poner una información el trabajo no llega o lo que sea o el trabajo es interesante o lo que consideremos y puedo publicar el envío. Publicar el envío significa que esta calificación que yo he hecho esta nota será pública para todos los alumnos cuando termine cuando yo cierre el envío. Esto es si me interesa pues alguien que lo ha hecho bien o bueno lo que me interesa lo vamos a publicar para que lo veáis. Entonces, como veis aquí está la nota corregida. ¿De acuerdo? Por lo tanto tenéis estas tres maneras de interactuar. Perdona, una pregunta. La parte de la nota de la tramesa es la media de los tres que han evaluado ese trabajo, ¿verdad? Sí. O más o menos. Sí, es la media. Mira, 40 y 20, 30. Vale. O sea, tú como profesor no lo has visto, lo han visto tres compañeros, se han auto-evaluado o co-evaluado y les sale una media de lo que los tres han considerado. Eso. Y luego, la parte de la evaluación es esto que, o sea, la parte de la nota de la persona como evaluador es la que se corresponde con como tú hayas pedido lo de muy laxo o no muy laxo en función de si las evaluaciones que este alumno hacía de los trabajos, los otros dos que también lo evaluaban se parecían o no. Eso es. ¿Es eso? Sí. Vale. Es decir, si es muy estricta probablemente bajen las notas. Bueno, aquí tenemos un 13. Hemos puesto todos lo mismo, o sea, aquí poco a poco rollo, pero... A ver, claro, eso... Claro, pero ves, aquí ha subido un 17. El que era un 13 ha subido un 17. Vale, depende de lo que digamos. Pero bueno. Pero el control de cómo tú, o sea, la parte de la... de lo que es la tramesa, vale, es una media de tres, bueno, pueden estar más de acuerdo o menos. También puedes ver aquí lo que ha puesto cada uno. Me imagino que si hay mucha disparidad entre los tres, también puedes hacer que sean cuatro o cinco, o sea, pero la parte de la evaluación, ¿qué control tienes tú como profesor de cómo se ha hecho esto? Bueno, en el momento que yo digo, por ejemplo, vamos a ver, bueno, es igual cualquiera. Si yo veo una que es muy dispar y pasa, a veces, de repente... Pero me refiero más a la parte de la... del 20% de la parte que es la evaluación. Esto es un contenido, tú podrías entrar, mirar realmente el trabajo y decidir, y ya está, pero sobre lo otro, sobre cómo ellos han evaluado a los demás. Sí, porque mira, si yo cojo esta evaluación, ¿vale? Y yo considero que la evaluación que ha hecho no se corresponde con el trabajo, ¿vale? Se la puedo anular. Vale. Otra evaluación, ¿vale? Considero que este envío debería haber sido un cero. En el momento en que yo cambio esta evaluación, ¿vale? Yo se he colgado, te he cambiado tu evaluación, ¿de acuerdo? Esto también le influye en la parte de evaluación. Vale. Con lo cual, cuando yo ahora calcule, a él también le ha bajado la nota de la evaluación. Vale. Y lo mismo pasaría si haces eso de, o sea, de evaluar una, un trabajo y decir que lo tuyo pondría, por ejemplo, el doble o el triple. Los que se han alejado más de aquello van a perder nota también. Cambio. Ok, gracias. Sí. O sea, realmente no está tan descontrolado. Es decir, tenemos mucho control porque podemos interactuar de varias maneras. Es decir, corrigiendo una, añadiendo otra o corrigiendo directamente el envío, poniendo una nota final de envío. Vale. Y lo vemos reflejado de esta manera. Aquí vemos que hemos corregido una y esto es que directamente le he cambiado. Vale. Es decir, voy a cambiar esta. Vale. Entonces, si recalculo, vale, lo vemos reflejado de distinta manera. Aquí vemos que hemos cambiado la nota de la evaluación y aquí hemos cambiado directamente la nota del envío final, la nota final. Bueno, una vez que nosotros terminamos, es cuando ya cambiaríamos de fase, pasaríamos a cerrar el taller y estas notas pasarían al libro de calificaciones y los alumnos podrían verlo allí. Como dos notas separadas, nota de envío y nota de evaluación. y prácticamente pues no tengo más. Ahora cuando cambio cierro el taller y lo que veréis vosotros es probablemente las dos notas. Como alumnos veis la calificación de la otra mesa y la calificación de la tasca de evaluación. De acuerdo. Y la nota, las dos calificaciones que habéis obtenido. Vale. Bueno, hasta aquí lo que sería el taller desde el principio hasta el final. De acuerdo. Hay, ya os he dicho, otras maneras que serían, por ejemplo, esta sería el acumulado que es, yo tengo distintos aspectos que evalúo y puedo utilizar o bien una puntuación o bien una escala y añadirles a cada aspecto que evalúo una puntuación. A mí me gustan mucho las escalas porque muchas veces los alumnos entre un 4, un 5, un 2, a veces se lían. Sin embargo, si yo pongo una escala en el que bien regular o mal, muchas veces es más fácil para ellos que tener que pensar en una puntuación y es más rápido. Vale, este sería con escalas. Esto casi es mejor que vosotros mismos vayáis jugando y viendo cómo lo veríais. El de rúbrica ya lo hemos visto. Bueno, el de la escala no os he enseñado cómo es. Perdonad. Vale, pero si lo previsualizáis pues es poco más o menos igual. Es la escala, yo elijo un valor entre la escala, puedo añadir un comentario. Vale, si tenéis una escala en vez de una puntuación, pues mira. Vale, esto luego se traduce en una nota igual y os asoléis, no os asoléis y ya está. Y número de errores o comentarios son otra manera. En los comentarios simplemente es indicar qué hay que observar o comentar. entonces son comentarios para los compañeros en los que no hay una puntuación per se, sino que lo que es más formativo todavía que en los otros casos, porque no hay una puntuación. Simplemente estamos dando un feedback de la tarea que han hecho nuestros compañeros. Que a lo mejor es lo que mejor le venía el... Perdona, no sé quién eres porque no veía el chat. El Joan Josep m'assembla que era. Esto es lo que a ti te interesa porque lo que te interesa es que los alumnos no respondan o muestren algún tipo de información ahora. Sí, 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 sí. Entonces, ¿vale? Es muy flexible. Y, bueno, el número de errores. El número de errores es como... Yo no lo he usado nunca realmente. Si es verdadero o falso y la ponderación que le dais a cada uno de los elementos. ¿Vale? Son afirmaciones, verdadero o falso y ya está. Bueno, y por último, a ver, ya para finalizar que ya vamos fuera de tiempo, lo siento. Vale, este era el envío, lo que hemos comentado antes. La evaluación, lo que hemos estado haciendo y la evaluación del profesor, cómo podemos ajustar nosotros las... Y por último, me gustaría pues unas reflexiones sobre el taller. Esto está pensado para que realmente no sea una nota, sino que sea una herramienta de aprendizaje. Es decir, lo que nos permite es lo que no tenemos tiempo de hacer y es que el alumno pueda tener un feedback. A partir de la corrección que le han hecho, puede discutirnos y puede razonarnos y puede pedirnos modificaciones, pero ya tiene algo de información sobre lo que él está aprendiendo o lo que está haciendo. Permite desarrollar competencias transversales. Ya os he dicho, para nosotros es fundamental el espíritu crítico y es una buena manera porque tienes que ver lo que los alumnos están haciendo, si lo hacen bien o lo hacen mal. Es importante definir muy bien los criterios de evaluación. Que no haya cuanta menos incertidumbre, mejor. Porque los alumnos si no, no van a saber y se van a bloquear y al final no se atreven. O sea, ya les cuesta mucho juzgar, pues si lo dejamos muy abierto pues les va a costar mucho más. No abusar del número de trabajos asignados. Para ellos es un extra, otra cosa que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Y hay una cosa que no pone pero que a mí me ha sido muy útil y es que los que tienen mala nota yo puedo ver errores comunes o errores muy graves o errores serios y me permite corregirlo en los próximos ejercicios. Es decir, me miro las notas, los que tienen peores notas veo que están haciendo y puedo tomarlo como referencia para corregir errores comunes. Puede llegar a haber ciertos problemas. Claro, que luego los alumnos lo tienen que entender porque a mí me ha pasado en el curso pasado en un taller un alumno decirme es que me has puesto mal esta pregunta y digo pero si es que esto es un error que lo trabajamos en un taller y efectivamente en el taller tenía expresamente indicado el error que después cometió en el examen es decir ya tenía la opción de haberlo corregido pero no tuvo no se lo miró bueno lo tenía ahí corregido tenía una nota pero no miró que le habían corregido sus compañeros y aquel error lo repitió en el examen final pero bueno yo ya tenía un feedback y le dije mira lo tienes aquí aquí lo tienes corregido lo tenías que haber cambiado ahora no me vengas con reclamaciones ¿vale? No sé si tenéis alguna alguna cosa alguna inquietud que os pueda ayudar o bueno siempre estar al servicio de recursos educativos que atentamente resolverán las dudas o bueno cosas personales relaciones con los talleres también me podéis preguntar y si puedo pues os ayudaré si no hay ninguna otra cosa pues muchas gracias por atenderme y cuidados mucho ya sabéis Gracias Monse gracias por compartir con todos tu experiencia con los talleres creo que ha sido muy enriquecedor poder escuchar tu experiencia con todos los ejemplos que nos has puesto y además poderlo poderlo utilizar ¿no? poder jugar con ello sí es que al final es eso es intentar jugar con él y ver ¿no? qué es lo que qué es lo que cómo se puede adaptar a nuestra circunstancia es diferente siempre todos tenemos nuestra asignatura tiene sus matices pero bueno para que conozcáis pues al menos cómo lo he utilizado yo y de hecho yo creo que son útiles y este año vuelven a estar y encima toman más protagonismo porque tendrán nota ¿vale? será una parte de la nota del examen que en el curso pasado simplemente era como una extra pero ya os digo yo lo hago online es decir mi interés es que lo hagan en el mismo momento bueno es la flexibilidad que ofrece depende de lo que queramos muy bien gracias Monse si tenéis cualquier sugerencia sobre próximos cursos que os interesarían o posibles formaciones que creéis que os pueden ser de utilidad si nos las podéis dejar escritas por el chat también nos ayudáis a hacer un poco la planificación del próximo mes ¿de acuerdo? muchas gracias a todos y cuidaros mucho muchas gracias y hasta el próximo de Minari de estos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!